...seguirá avanzando en este proyecto que tienen tan lindo. Aparte, mención especial a nivel país. Sí, sí, es de la asociación a nivel nacional. Bueno, y contame, hoy a la mañana, creo que tenemos una previa navideña acá en la Plaza España. Estamos mostrando todo lo relacionado con lo que es las futuras fiestas navideñas. Las compañeras se han esforzado mucho para hacer productos de muy buena calidad y a muy buen precio. Pueden competir nuestros precios fácilmente con los industrializados. Y mucho más, lo que estás señalando son los papá Noel. Ah, vení, vení, vamos para acá, porque así despacio lo vamos viendo. Sí, sí. A los papá es Noel, mirá, mirá, mirá. Ay, qué bueno. Vos vas al comercio y los industrializados los encontrás en 8, 9 mil pesos para arriba. Y estos acá los podés encontrar en 2.500, 3 mil. Bien, todo hecho por la gente de acá, de la asociación ama de casa. Exactamente, las compañeras con mucho amor y dedicación los hacen y bueno, y venden muchísimo. Ya han vendido mucho y tienen varios encargos justamente por eso. Lo mismo ocurre con los otros productos realizados en panificación, están haciendo vestimentas. Para que ya terminemos un poco con el tema del chocolate en pleno calor de verano con un invento yanqui. Totalmente. Sí, exactamente. La idea es esa, que puedan comprar productos artesanales a buen precio y que ayuden a que se mueva lo interno de la provincia para generar una mejor calidad de vida para las familias que son emprendedoras. ¿La exposición hoy, solamente hoy o algún otro día más para el que no pudo venir hoy? No, no, el próximo viernes, el viernes 10, vamos a estar también con productos de la misma característica y si hay demanda también el 17, por lo pronto el viernes 10. O sea que ya sabés, te podés venir por la Plaza España, la buscás acá a las chicas y le decís yo quiero comprarme algo para llevarme a la casa de Navidad y ya estamos, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente, o ahora pueden venir y encargar y el próximo viernes lo pueden venir a retirar. Mirá qué bonito para uso nuestro, ¿no? Para regalar, son artículos muy lindos y muy económicos, mirá los precios que manejan y de esos áritos que a las mujeres nos gustan, los llaveros, ¿no? Viste, querés quedar bien con tu señora o con la otra señora, depende que tu señora lo sepa y directamente el viento se llevó todo, justo por el comentario que dice, ¿viste? Malo el comentario. Mirá, también tenemos para, por supuesto, la infaltable comida. Sí. Sí, sí, por supuesto, casero. Todo muy casero. Por supuesto, fíjate acá el curso de mariposición de alimentos. Todas las compañeras tienen el curso de mariposición. Hola chicas, ¿cómo te vas? Entonces hacen todo lo que es comida, pero muy cuidado todo con curso. Y tenemos algunas emprendedoras que no son de la asociación, pero también se han sumado, como es el caso de Rosa, que nos vio y dijo, bueno, yo hago productos y puedo venir a ofrecerlos. Y mirá qué linda la presentación. Tenemos que hacer una denuncia, porque yo quise ponerme como emprendedor y no me dejaron, porque no traigo nada. Y bueno, ¿qué vas a vender? ¿La ves? Mirá qué lindos los manteles que han hecho las chicas y que pueden venir a buscar, a encargar, para... Ay, no, para, yo me robo un gorrito, prestarme gorrito. A ver cómo queda esta nota con un gorrito, mirá, mirá. Previo de Navidad, tenés un micrófono, cachito. Yo te tengo, te hago de utilera. Ahí está, me hace casi movilera, mirá, mirá. Picate gorrito, pará. Ahí estamos, tic. Ahí está un chico. Quedó medio cabezón, se me parece, para el gorrito de Navidad, pero... Claro, quedó un poco chico, pero bueno, pero hay de distintos tamaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!